¡Suscríbete! 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 A todos ustedes, gracias a Dios, primero de todo, en Jesús, el otro día que tenemos que iniciar nuevamente la salud del municipio de Cabela. Fue una pena muy grande y en mi primer gobierno, yo inicié la salud en el municipio y por motivos alenos, fui abandonado. ¿Cuántas personas que necesitaron de su hospital? ¿Cuántas personas que llegaron a la muerte por falta de atendimiento? Pero quiero decir a ustedes, a mis secretarios, a los señores vereadores, que este hospital no fue construido, no fue colocado para funcionar, para hacer política. Que fue construido y fue colocado a funcionar para hacer bien a nuestro pueblo y principalmente a los menos favorecidos. Yo aquí puedo decir que el sofrimiento constante que tuve cuando fue perfecto, que tuve cuando no más era perfecto. ¿Cuántas personas que llegaron a la muerte por falta de atendimiento? ¿Cuántas personas que llegaron a la muerte por falta de atendimiento? Yo aquí puedo decir que el sofrimiento sexual es súperış massa y se desak flowers. Yo aquí puedo decir que el sofrimiento cálculo es un aumento de desincentaje de detenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!